Esa prueba no es una prueba que esté aportando la defensa, es una prueba que siempre estuvo en manos de la Fiscalía General de la Nación. Técnicamente el caso de Yonier Leal puede llegar a una vía de revisión. Ana Julia Velázquez Arcila, abogada defensora de Yonier Leal Hernández, emitió un comunicado dirigido a la opinión pública para aclarar y dar su perspectiva sobre los recientes desarrollos en el caso que ha acaparado la atención mediática en Colombia. Este comunicado es significativo no solo por las implicaciones legales que presenta, sino también por la manera en que cuestiona la integridad del proceso investigativo adelantado por la Fiscalía General de la Nación. Yonier Leal Hernández ha estado en el centro de un proceso judicial de alta notoriedad relacionado con el asesinato del estilista Mauricio Leal y su madre, Marleni Hernández. Este caso ha generado gran expectación en Colombia debido a la fama de Mauricio Leal y las circunstancias que rodean su muerte. De modo que hoy hace más mella esa bandera que siempre ha usado esta defensora y es que hay falta de garantías. Recepción y revisión de elementos materiales probatorios Ana Julia Velázquez confirma que, en julio de 2022, firmó un acta de entrega de elementos probatorios que incluía un disco duro. Según su declaración, tras una revisión por su equipo, notaron inconsistencias en la documentación entregada por la Fiscalía. En particular, Velázquez resalta que no se encontraron referencias a videos claves que, según ella, debieron ser parte del paquete probatorio desde un principio. Cuestionamientos al procedimiento de la Fiscalía Velázquez critica fuertemente la manera en que la Fiscalía ha manejado los elementos probatorios, afirmando que los videos que ahora son de conocimiento público no fueron entregados ni mencionados en los informes iniciales. Esto, a su juicio, representa una falta de lealtad procesal y un desequilibrio en las armas legales entre la defensa y la acusación. Este señalamiento pone en tela de juicio la transparencia y la rigurosidad de las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía. Diferencias en la información reportada El comunicado también menciona una discrepancia en el número de videos reportados en el documento PDF entregado a la defensa, el cual contiene más de un millón de páginas de información extraída del teléfono de Mauricio Leal. Velázquez subraya que la Fiscalía menciona la existencia de 3.716 videos, mientras que su equipo contabilizó 3.726, sugiriendo una falta de precisión en la labor del ente acusador. Fallas en la identificación de videos cruciales Uno de los puntos más críticos del comunicado es la referencia a la incapacidad de los analistas de la Fiscalía para ubicar los videos correspondientes al 22 de noviembre de 2021, fecha del doble homicidio. Velázquez plantea la pregunta de cómo la Fiscalía podría haber trasladado un elemento del que ignoraba su existencia, insinuando posibles negligencias o irregularidades en el proceso investigativo. Derecho a un juicio justo En su conclusión, Velázquez reafirma su compromiso con el derecho de su defendido a un juicio justo, resaltando las múltiples dudas que el manejo del caso por parte de la Fiscalía ha generado. La abogada sugiere que la defensa está evaluando sus próximos pasos legales debido a las inconsistencias y fallas en el proceso de investigación. El comunicado emitido por Ana Juliet Velázquez no solo busca defender a Jonier Leal Hernández, sino que también expone posibles fallos en la labor de la Fiscalía General de la Nación. Este documento resalta la importancia de la igualdad de armas en un juicio y la necesidad de que todas las partes tengan acceso a la información completa y precisa. Las alegaciones de la defensa, si se prueban correctas, podrían llevar a revisiones significativas en el manejo del caso y podrían ser un punto de inflexión en la defensa de Jonier Leal. Por lo tanto, este comunicado no debe ser visto únicamente como una defensa legal, sino también como una crítica seria a las instituciones que tienen el deber de garantizar la justicia en Colombia. La manera en que se resuelvan estas acusaciones podría tener repercusiones a largo plazo en el sistema judicial del país. Y este teléfono fue incautado y su contenido analizado por la Fiscalía, ¿por qué este nunca apareció ni en la investigación del caso? Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido, es a través de una pequeña donación. Recuerda, no importa la cantidad. Cada café cuenta y es profundamente apreciado. Gracias.